En las últimas 24 horas se han realizado 272 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando cuatro de ellos resultados positivos a coronavirus. Dos, los dos primeros casos positivos se tratan de ingresos ordenados por el juez federal subrogante Fernando Carvajal en el marco de los habeas corpus patrocinados por los abogados Daniel Switzer y Gabriela Neme. Se trata de un matrimonio, ambos de 24 años de edad, con domicilio en Río Gallegos, Santa Cruz, que habían enviado previamente constancias falsas de PCR negativos. Detectada esta ilegalidad y expuestos a las mismas, se realizan un hisopado en la ciudad de Resistencia, cuyos resultados serían negativos. Al ingreso a nuestra provincia se realiza el hisopado de control pertinente y las muestras dan resultado positivo a coronavirus, razón por la cual son derivados al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita. Gracias por ver el video.